En el desarrollo de una operación coordinada a unidades de la Armada y de la Policía Nacional de Colombia, incautaron 103 kilogramos de clorhidrato de cocaína a bordo del velero de nombre Nixibeck, de bandera de Bélgica, en el puerto de Cartagena. El material fue transportado hasta las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Cartagena y entregado al personal de CTI, quien realizó la prueba de identificación preliminar homologada, dando positivo para cocaína. El alcaloide, el velero y sus tripulantes, una mujer panameña y un hombre belga, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, ante quien deberán responder por los delitos de porte, tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes. Con esta incautación se evitó que cerca de 3.5 millones de dólares fueran percibidos por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.